TENGO ESTOS HUESOS HECHOS A LAS PENAS Miguel Hernández Tengo estos huesos hechos a las penas, y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor. La tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro. Voy entre pena y pena sonriendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!